La India ya no es aquella nación que Occidente podía mirar por encima del hombro. Eso ha quedado más que demostrado en la agria disputa que actualmente la enfrenta Canadá, en lo que muchos afirman es la peor crisis entre ambos países de la historia. Esta situación pone a temblar a Estados Unidos. La India ha puesto la primera piedra para el combate que se avecina, suspendiendo por fecha indefinida los visados para la entrada en su territorio de cualquier ciudadano canadiense. La van a pagar muy caro y ahora mismo van a conocer los motivos de un acto que nada tiene que ver con xenofobia, sino más bien con ser consecuente. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La empresa privada canadiense BLS Internacional, encargada de todos los procesos de visado, de ciudadanos canadienses que desean ir a la India, anunció mediante comunicado que, recibiendo una carta de las autoridades migratorias indias, Nueva Delhi de ahora en adelante no expedirá más visados para ciudadanos canadienses. La sanción del gobierno asiático fue informada oficialmente al consulado canadiense en el país. La medida entró en vigor el pasado 21 de septiembre. Debido a razones operativas, con efecto inmediato, los servicios de visas indias en Canadá se han suspendido hasta el nuevo aviso, reza el comunicado de la empresa. La situación en Nueva Delhi y Ottawa está que arde. En una intervención ante el Parlamento canadiense, el primer ministro Justin Trudeau, con el resentimiento típico de los neoliberales, acusó al gobierno de la India de orquestar el ajusticiamiento del ciudadano canadiense indio, Hardip Singh Nihar, ejecutado el pasado mes de junio en territorio canadiense. Nihar es miembro de la etnia India SIG, comunidad que denuncia discriminación en el gigantesco país del Índico. La comunidad de estos ciudadanos residentes en Canadá ascienden a 700.000 individuos, representando una minoría reconocida por el gobierno. Se ha investigado acusaciones creíbles de una posible vinculación entre agentes del gobierno de la India y el asesinato de Nihar, señaló el líder canadiense. Su gobierno tomó la decisión de expulsar a un integrante de la misión diplomática de la India en el país, acusado de liderar el operativo para eliminar a Nihar. Automáticamente la India condenó la acusación del gobierno canadiense, tachándola de absurda y motivada. La molestia es tal que, por medio de una sanción más dura sobre Canadá, los indios no quieren ver a ningún rostro canadiense por sus calles. En base a la reciprocidad, el gobierno de Nueva Delhi expulsó a un diplomático canadiense del país. Ciertamente, en sus palabras, Trudeau había insistido que su denuncia no pretendía lesionar las relaciones con la India, sencillamente estaba diciendo la verdad. En efecto, hasta los momentos la cosa está caliente. La subida de tono de ambos gobiernos preocupa, como lo constata un reporte de la cadena CNN a Estados Unidos, ya que ambas potencias son aliados de Washington. Para el país norteño, dos aliados, que se peleen así, pueden lesionar todo el bloque occidental. Según los expertos, este desencuentro plantea la perspectiva de una ruptura sin precedentes entre los socios clave de Estados Unidos y podría poner a otros países occidentales en situación incómoda, afirma la nota de la cadena con sede en Atlanta. Desde Nueva Delhi, se acusó a Canadá de acoger ciudadanos extremistas que promueven la violencia en la India. En el país norteño existen vigorosas organizaciones SIG con gran influencia en las decisiones políticas. El Consejo SIG de Colombia Británica y Ontario solicitaron al gobierno de Canadá suspender todo tipo de relación con Nueva Delhi. Los SIG se identifican más por su filiación religiosa que por la identidad étnica. Sus asentamientos principales están en el estado de Puneab, en la India, donde históricamente han denunciado discriminación por motivos religiosos en el país. Dentro de su marco reivindicativo o particular, exigen una región autónoma dentro de la India, en especial en la región de Puneab. Evidentemente, sus pedidos chocan con una configuración étnico-religiosa muy compleja en el país más poblado del mundo, donde están presentes hindúes y musulmanes, y una interminable cadena de pequeñas etnias minoritarias. En este explosivo contexto, a nadie le gustaría un conflicto de estas características en la India, principalmente porque Estados Unidos considera a Nueva Delhi un aliado en la región para contrarrestar la influencia de China. Es decir, necesita de una India estable y en paz con Occidente, más aún cuando el inmenso país mantiene cordiales relaciones con Rusia. En el caso de Canadá, se habla del quizás aliado más estable que ha tenido Estados Unidos. Dentro del marco global o estrategia de política exterior estadounidense, Ottawa es como el aire para respirar, además, la fluidísima relación de orden comercial y migratorio entre ambos países, en especial las relaciones energéticas. En el caso de la India, no es fácil persuadirse de cambiar su rumbo de acción con Canadá. Según el periodista internacional Julián Rivas, entrevistado por el portal Jugada Crítica, la India ya no es aquella nación mirada por encima del hombro por sus antiguos colonizadores, los anglosajones. Actualmente, el trabajo es más difícil. El influencer Daniel Bulgakov, experto en geopolítica, afirma que la India llegó para quedarse como potencia mundial. La India, con claro sentido de desarrollo a futuro, ocupa, dentro de la estructura de equilibrio mundial, un puesto mayor y más sólido será la nueva China, concluye el experto. Sin embargo, algo que se le cuestiona a Narendra Modi, primer ministro del país y líder del proyecto de desarrollo, es su continuo rechazo al destruir la estructura de las castas en la sociedad india. Por supuesto, sosteniendo los privilegios de la mayoría hinduista en el gobierno y la economía por sobre las demás expresiones religiosas abundantes en la India. Las reivindicaciones nacionales de los SIG, bajo el paraguas de un país hipotético llamado Calistán, son parte de esos resquemores y pugnas que desordenan la situación política en la India. El ajusticiado Níhal, de hecho, pertenecía a una organización militante caracterizada por las autoridades de la India como subversiva y, por ende, proscrita en el país. En todo caso, la respuesta contundente de Nueva Delhi genera preocupaciones. Las naciones amigas no hacen esto. Los retos que se derivan de esto están por ver. Porque no veo ninguna luz, al menos en el corto plazo, al final del túnel, asevera Harsh Pant, vicepresidente de Política Exterior del OR Foundation, tanque pensante con sede en Washington. Sentimos gran preocupación por las continuas actividades anti-India de elementos extremistas en Canadá, afirmó el líder indio Narendra Modi durante la cumbre del G-20. Ciertamente, las autoridades del país de Gandhi exigen de Canadá que detengan las operaciones de los grupos SIG. Las tensiones han estado cocinándose a fuego lento bajo la superficie durante un tiempo, acotó el experto antecitado. Ni siquiera la visita de Trudeau en 2018 a la India ha disparado las dudas de Nueva Delhi ante su presunto aliado. La Casa Blanca está profundamente preocupada por las acusaciones, declaró Andrean Watson, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense. En igual tenor, se expresaron Australia y Reino Unido, que al igual que Canadá, mantienen grandes colonias SIG en sus países, es decir, están entre Canadá y la India. Estados Unidos está aliado con Australia, Japón y la India, en el cual alianza sensible contra China, mientras Canadá forma parte del paraguas llamado Cinco Ojos, donde están todas las potencias en los sajonas. Es decir, de ahora en adelante Washington tiene una papa caliente en las manos. Sería paradójico que la única potencia del sur global que mantiene lazos importantes con el occidente colectivo sea la que derribe o fragmente el bloque. No se sorprenda, estimado suscriptor, si mañana no solo los canadienses no son bienvenidos en la India, sino todos los occidentales. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande